Hola amigos, hoy empieza una nueva serie, aunque de nuevo como ya sabéis no tiene absolutamente nada, ¿por qué? Porque esta serie es más antigua que el mismo planeta tierra, pero bueno, hoy comienza el Road to Diamond con el Caramel, con el Caramelius Ya os aseguro desde aquí que va a haber muchos cabreos, muchas manqueadas, muchas buenas jugadas, más cabreos de nuevo, me suena el móvil ahora Si hay silencio no pasa absolutamente nada, pero bueno, después de muchísimo tiempo, ¿vale? Como ya sabéis, no juego Ranked o no juego Ranked desde hace muchísimas temporadas, ¿vale? En plan, Ranked en serio, literalmente en mi cuenta principal hace mínimo unas 3-4 temporadas que no ranqueo ¿El por qué? Más que nada la desmotivación, pero ahora de nuevo, de momento, me ha dado por jugarlas, ¿vale? Tengo que decir que vamos a subir un capítulo de este Road to Diamond todos los días, es una serie que estoy grabando en directo Y que ya he hecho las 10 de clasificación, ya sé qué rango tengo después de nuestras cuantas temporadas sin clasificar Esto quiero quedarlo muy muy claro, estoy ahora mismo actualmente, en este preciso momento, estoy en mi peor estado a nivel de juego Ya sé qué rango es el que tengo de clasificación Igualmente, vosotros no lo sabréis, pues obviamente, hasta que se vaya viendo en YouTube De que iréis subiendo casi todos los capítulos, hay algunos que mataréis más, hay algunos que mataréis menos Hay algunos que perderemos, obviamente, otras que ganaremos Pero bueno, simplemente espero que disfrutéis muchísimo de esta nueva serie, de este Road to Diamond Y sobre todo, que lo apoyéis como nunca lo habéis hecho Tal cual, apoyad estos videítos como si fuera la vida en ellos Mi gente, sin mucho más que decir, os dejo con este primer capítulo de la serie de Road to Diamond Caramelo, obviamente, ¿con quién va a ser? En este caso voy a jugarla en solo Q, ¿vale? Es decir, he querido hacerlo así porque me apetece bastante saber cuál es mi nivel actualmente Es decir, hasta dónde puedo llegar actualmente, porque con equipo puedes llegar hasta donde te dé la gana Pero ahora, en solitario, es algo más complicado Y así que será un Road to Diamond en solo Q, es decir, jugando en solitario Mi gente, un placer apoyar este videíto con un pedazo de retito Me parece una locura, pero puede conseguir 8.000 likes Y si llegamos a 5.000 likes antes de 24 horas, mañana publico el segundo capítulo Y mi gente, un pequeño spoiler de este capítulo Esto no es un juego Un placer y hasta la próxima ¡Adiós! Vale, 2.500 es plata ¡Uff! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Gente, qué dolor, en verdad Es un MMR de plata Vale, pues... Ok Tenemos una premada de 5 El clan memes Para mi primera partida En este caso, mi primera Ranked, eh Que es cojonudo En esta cuenta desde hace bastante tiempo, la verdad No importa, no solo esto ¿Qué van a meter ellos? Vale, bien, por lo menos se han organizado Chocay, chocay Vayamos a jugar Defensa Café Y vamos a tener que jugar como unos putos locos, en verdad, eh No hay más Tengo 2.500 MMR Eso me coloca literalmente en plata 1 Según está viendo en el Resist Tracker Por lo que intuyo que toda esta gente será la misma Será plata Va a ser cojonudo, eh La verdad Tengo un poco de pánico Por todo mi equipo Bueno, ya mi compi Dice que por qué banean frontera Le he dicho por qué no Tal cual O sea, la mejor pregunta Y la mejor respuesta, la verdad Me lo han dicho Eh, ya empiezan a banear estas cosas tan raras, tío ¿Qué cojones? 2.500 es el default Todos tenemos 2.500 antes de clasificar No, tienes 2.500 sin clasificar Siempre y cuando no hayas clasificado en la anterior Si has clasificado en la anterior Eso no tiene nada que ver De hecho, te hace media con la anterior Por eso yo tengo 2.500 Porque llevo mínimo 3 temporadas sin clasificar Una clas Porque, bueno Pues ok Vale Vamos a intentar una cosita, gente Porque yo me conozco Sé que tengo cero paciencia Y tengo cero paciencia Porque me pongo No sé, la verdad Me pongo a pensar en que Estamos en plata Y ya me entran los calores Y decir Madre mía ¿Qué canteadas me van a hacer tú? Y me va a dar un pánico extremo Literalmente mirar a los míos Que me maten Y que sea una canteada flipante O a saber qué Vamos a hacer una cosa Como vamos a jugar literalmente Eh... Sí, vamos a jugar literalmente Para... O sea, fraguear Vamos a ir a matar Todo lo que podamos ¿Vale? Porque, en fin Pues eso La verdad Está cual, eh Hay un minuto de delay Por supuesto ¿Qué dice? No me lo creo, en serio No me lo voy a creer No, por favor, eh Dice Tíos El tío de mi equipo Tíos Nosotros Somos realmente malos Puedes ir muy fácilmente Yo soy nuevo en el juego Acabo de empezar a rankear Pero no me lo voy a creer Por favor Vale, voy a intentar no diltearme Porque esto es algo que me... Que me pega un telele Ahora pongo el modo normal ¿Vale? Que tengo el modo cinemático Vale, mostrar el contorno En nombre de compañeros Acaban de empezar Dos de estos han empezado a jugar ahora Me cago en mi padre Tú Vale, esta va a ser la vida del solo Q ¿Vale? Bastante complicada Bastante tal Pero bueno Eh... Pues ok La verdad También yo te digo una cosa Eh... Tampoco quiero poner todas las excusas Hacia los compañeros Hacia lo que sea Hacia tal Pero actualmente estoy Creo que en uno de mis peores momentos A nivel de jugabilidad Me cero No me encuentro nada bien A nivel... Pues a nivel de juego ¿Vale? Pero bueno Eh... Será lo que se puede Igualmente ¿Me he metido a calentar antes de esto? Por supuesto que no ¿Vale? Mierda Mierda ¿Quién es el Rook este? ¿Verdad? Vale, hay que tener mucho cuidado Con el Jager y con el Rook Pero bueno XD Me ha faltado uno más allí Pero bueno Esta vez está allí el Rook ¿Verdad? Nada, el Rook no se ha enterado Ni de que estaba haciendo Tío Bueno, no pasa nada No pasa A ver si hacemos bajitas y tal Si no matamos Pues nada Es castaña nuestra ¿Vale? Vamos a meter igualmente por aquí nosotros Vale, no escucho explosiones He escuchado para ahí un... Un Albus Pero no sé qué será ¿Vale? Vale, el Rook no se va a mover de allí Vale Eh... Está campeando Me acabo de marcar allí Vamos a suponer que es que le están repeleando allí Esto está bien Voy a escuchar un drone Vale, el drone está arriba Eso es bueno Vale, están aquí Están aquí Están aquí Me da un poquito de miedo, gente Por el hecho de... Nice O sea, es una tienda Me da un poquito de miedo Por el hecho de que Si os habéis dado cuenta He tenido que literalmente Esperarme mucho ¿Vale? Porque no me llega más O sea, no llega más a la cabeza De los personajes ¿Vale? ¿Hay info? ¿En info, guys? No voy a hablar Ni de otra Ok En principio deberían estar arriba del todo No se ha tirado a nadie Eso es buena señal Vamos a suponer que no hay nadie por aquí con nosotros Eso es que está arriba, ¿verdad? Sí, vamos a suponer que está arriba El 4-2 bastante bien, chavales ¿Se confía? En principio tengo cámara Y hay un muerto Pero no creo que nadie vaya a verme las cámaras Así que vente a no confiarme demasiado ¿Vale? Me de justamente así Eh, eh Ha coñado su compi No me fío de que estén en punto Pero está igual Me da igual que estén los nuestros Let's go Oh, shit, man Oh, wow, 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 wow Vale, las primeras partidas Intuyo que van a ser muy de Para yo aclimatarme ¿Vale? Para, pues para solitamente aclimatarme Vamos a ir a cocina Eh Vale, vamos a ir a cocina Aquí podría jugar Sí, podría jugar exactamente igual En este caso por fuera Vamos a jugar con un Virgilio Vamos a jugar fuera Y esperemos que los que estén en punto Aguanten ¿Vale? Intentaremos igualmente Pues no sé, la verdad Yo qué sé Confiar en ellos ¿Vale? No quiero mucho Pero bueno Vale, mira, al menos se pone utilidad ¿Vale? Con el tema Capham Tú las pones Y si se las comen Pues bueno Ya las quitáis un porrón y medio de vida Así que guay, la verdad No falta que dispare Y ven, ni dispare mal Ni leche Pero vale, venga Bien, bien Ok, ok, ok Let's go Let's go, let's go Venga, gente Esta se va a ganar Pero bien ganada, la verdad De normal aquí se abriré rotación O lo que sea Para jugar con La bandería ¿Lo haré ahora? No, la verdad Aquí cuanto menos peligro Para los defensores En este caso Mejor, la verdad Pero tal cual, eh Vale, vamos a reforzar No están reforzando Precious reinforce No están reforzando Me cago en 10 Están todos parados A ver, Kaskar lo entiendo perfectamente Vamos a ir las últimas ya Para Freezer Corre, mijo Corre No, en Spanish Me ha dicho que sí Soy francés Por acentinho Lo he dicho Please, guys Before you get this wall Claro Sin sacaramelo No me van a hacer un wallbang Que te cagas Corre, hostias Corre Me tengo que tirar directamente Para la blanca Detrás mía, ¿vale? A tope ¿Qué tenemos puesto? Al menos 4 o 5 refuerzos Sí Bueno, no pasa nada abajo A ver qué es lo que ocurre O botamos sonido, ¿vale? ¿Este está adentro punto? No, están todos fuera de punto O sí está adentro Eso es la barra, ¿no? Ganita Una piña Un cegado Lo vas a ver Me cago en 10, perro Ni lo he visto, ¿eh? Yo creo que ha sido El que tiene menos ping, ¿no? El Xochitx Memes 19 No lo he visto en ningún momento No se ha visto nunca Qué pena, tío Vale, vamos a dar igualmente Infos a mis compañeros, gente Vale, hay que entrar por arriba Son bastante... Pues eso Me parece raro que se esté droneando El mismo que va a entrar, ¿vale? Cuando normal Si es un equipo de 5 Como es en este caso No se drenen unos a otros Vale, pierden mucho tiempo Para nosotros es bueno, ¿vale? Porque ocurre esto, ¿vale? Dejan un second floor Que también te empiezan a hacer cosas A minuto y medio Es decir, han pasado minuto y medio Es decir, que han empezado a hacer cosas Bigger Free Fuse Por favor que no mate nadie, ¿eh? Ahí las se han comido rotando No están dentro ya, ¿no? Vale, están en Londres No, en Londres es lavandería Esto es... ¿Cómo se dice lavandería en inglés? No me acuerdo O sea, para acelería No me acuerdo, gente Cómo se dice, la verdad Para acelería en inglés Bakery ¿Chun Bakery, okay? Lo puede hacer, ¿eh? Ok, ok Bakery, coño Me acordaba, tú Vale, igual tiene bastante bien Van tres para cinco Pero todavía no han abierto absolutamente nada Comprometedor para el punto Viene bastante bien It's good, it's good, it's good Acaban de abrir Este tiene una muy buena posi Dos para cinco Una pena de haberse llevado a ese Bueno, uno para cinco Pues nada, es Una pena esta vez, en verdad He aguantado ¿Qué hace? ¿Por qué no dispara? ¿Cuál? Ok Vale, nada Aquí, bueno, a ver Cagada nuestra Pues, pues en mi cámara He hecho prefire En la suya, pues se ha visto que no Bueno, en la suya también Nada, se ha visto que sí Pero bueno Una penita Vale, gente No, no, chimeneano, por favor Vamos a ir y cocina igualmente Cocina Baby Kitchen Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Cuántos meses Me hicieron rankings, ¿vale? No sé en qué me van a clasificar realmente, gente O sea, no sé No lo sé La verdad No lo sé Y me da un poquito de pánico, ¿vale? Me da un poquito de pánico Porque me molaría jugar todo esto en solo Q Y en solo Q es jodido, ¿vale? Porque depende literalmente de la suerte, ¿vale? De la suerte que tengas tanto en el equipo De la gente que te toque a nivel general Ya sea en tu equipo, en el otro, etc Tanto, en fin Pero bueno Vamos a cerrar absolutamente todo, ¿vale? Igualmente Tenemos poco Bueno, tenemos poco tiempo tampoco Somos vigiles Tampoco tenemos que hacer mucho Me explico O sea, reforzamos Y tampoco tenemos que hacer demasiadas cosas ¿Vale? Si fuera otro personaje Pues sí que me importaría más El tema de no quedarme de tiempo Para estar fuera Pero bueno Vale, tampoco refuerza Hemos puesto nosotros tres, cuatro Va a venir por aquí El vaina es este ¿Veis? Ha venido una persona aquí Ha reforzado Y se ha ido ¿Por qué? ¿Sabéis? Vale, quedan cuatro Significa que nadie ha cerrado Absolutamente nada, ¿verdad? No Hay dog Move Se va a caer el dog, tú Está feca ¿Veis? Ya son Este, ahora mismo Este tiempo Tendría que estar ya posicionándome en algún lado Como por ejemplo Saca absolutamente algo arriba Tío, menos mal Gracias No hay nadie dentro de un punto ¿Qué es esto, tío? Me matéis, por favor No me matéis Puta mierda Me cago en su Puta madre ya Van a entrar por el príncipe Para que no puedo hacer nada por este tío Vale, vamos a tener aquí un tío Vamos a olvidar a este Vamos a ir a por la gente que esté Tiene un punto Buah, sacarme de cargar El que estaba en punto, tío No hay nadie en punto ¿Qué coño hago aquí? Gente, necesito acciones, loco Ok Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a caer para nosotros el pasillo como tal ¿Sabes lo que más me da Más grave me da, gente? El que esté súper, súper, súper frío Ok Vale, hemos estado viendo Que juegan bastante con los drones estos tíos Vale, es decir Son muy, muy lentos Así que si son muy lentos Lo único que tenemos que hacer es esperar Vale Necesito por aquí el caso ¿Dónde conectar? Vale, hay uno fuera y no dentro Hay un cuarto ¿Tres? ¿Falta uno? Vale, aquí Vale Ok Me viene uno agachadísimo Era ese Dos mufos ¿Qué va a hacer? Mejor que había otro fuera No creo, ¿no? Y había otro fuera, tú Es que es de putos locos, tío La Valkiria ha muerto arriba Sin tener por qué, tío Y el compañero no levanta Me cago Esta está perdida, esa más gente O sea, literalmente No veo el equipo para nada Pero para nada, ¿eh? Ah, claro No saben que estás aquí Por favor, tírate al suelo Gana Madre mía ¿Qué era esto, gente? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto? Me espera ¿Habéis visto la parsimonia De equipo contrario? En plan Tres Para dos ¿Qué es lo que hacen? Dronear cuando quedan Diez segundos ¿Qué cojones? Uy, yo La he hecho bastante bien Pese a que podía haber salido Como el culo De hecho, yo lo que hubiera hecho Hubiera sido En los últimos dos segundos Tirarme al suelo Y cubrir lo primero que viera ¿Hasta cuál, eh? What the fuck Vale, ataque Vamos a hacer Super, super Aquí es donde Creo que le reside Nuestra Nuestra ventaja, ¿vale? Voy a entrar Rusiando absolutamente Todas las rondas Todas, eh Todas Si primero ha sido En verdad Este Beto me hubiera molado, eh O sea, me hubiera gustado Tener una Maru Para cogerla Y rusiar todas las veces Pero bueno Esto se va a quedar El Ivan en principio ¿Vale? Holy shit, bro What the fuck Madre mía Qué puro sufrimiento, eh, gente Una pena Porque yo estaba Literalmente Yo no podía hacer mucho más ¿Vale? ¿Por qué? En el momento que yo me he comido No sé si era un Blackbeard Creo que era un Blackbeard, ¿vale? Mi intención era Pusiar a la gente Que estaba en En Bakery En pastelería ¿Vale? Que era la zona de Bueno, la zona de pastelería ¿Vale? ¿Qué pasa? Que había una persona fuera En plan ¿Qué coño hace una persona fuera, tío? Porque había El Blackbeard que estaba adentro Y alguien fuera No tiene sentido ¿Vale? Entonces lo que tenía que hacer Era retroceder Me quedé atrapado Y ahí ya lo he liado ¿Vale? Mi única esperanza Literalmente es que Pues no sé Huir de ahí ¿Qué pasa? Que han matado Han tirado al suelo A la persona que estaba Fuera de cocina ¿Vale? Fuera de En este caso detrás de la barra Del monstruo tal y cual Y pues no pedes mucho más ¿Vale? Me gusta No tienen demasiadas trampas Eh... Vale Si van todos para allí Vale Van todos hacia la zona de De blancas Viene de tarillo Y por la zona roja ¿Vale? No mira ni Spanky Es que me ha visto Tan gorda esta Lo he dicho al hurquear ¿Eh? Ese cae uno de abajo Ese lo voy a obviar Ese parro Corre perro Ahí tengo una A la izquierda ¿Vale? Hay que venir este perro Para aquí No me viene No me va a venir No me va a venir Esa no era Fonda izquierda Perro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en tu padre Nice Y mira que he fallado Balas Y mecánicamente He sido horrible Lo he dicho Estoy ultra frío Me cago en mi estirpe India What the fuck Wow Pero tal cual Estoy super frío Ahora mismo estoy Que vamos Que Me cago en su puta madre ¿Por qué he obviado El de abajo gente? Es decir Porque cuando yo Ruzando por rojas El que me ha disparado Por la espalda Que por lo tanto Lo he escuchado a correr Pero no sabía si era El de abajo o el de arriba Y como no lo sabía Digo mira Digo me meto ¿Por qué he obviado El de abajo? Porque el de abajo Sé que Bueno no sé Intuyo Que no me va a jugar Agresivo Y se va a quedar ahí Esperándome ¿Vale? Me he comido la alibi No me esperaba Si os digo la verdad Que hubiera Creo que era el tachanka No me esperaba para nada El tachanka ahí ¿Vale? De hecho una posición Bastante absurda Que estuviera en esa zona De nueva trampilla Por eso mi intención Era literalmente rusear Y meterme para piano Pero en el momento Que lo he visto He tirado la granada ¿Para qué? Para que no me cortara por ahí ¿Vale? Para que no me viniera Por la retaguardia También digo que Podría haber tenido Muy mala suerte ¿Vale? Digo Tenía que Se había tenido Muy buena suerte Pero también he jugado Un poco a Macros ¿En qué sentido? Había un romer Que no me ocurriría Que estaba por abajo Me he cargado la alibi Había uno más En que en este caso Era tachanka En la zona de nueva trampilla ¿Qué posibilidades había? De que hubiera Un cuarto o un quinto Una cuarta o una quinta persona En piano ¿Vale? Yo sabía que al fondo izquierda Había alguien Que al final Si os habéis dado cuenta No lo he visto No sé si es que ha saltado No sé qué ha pasado Pero yo juraré Que había uno al fondo izquierda Pero bueno Os lo juro Gente ¿Por qué voy a rusear Exactamente en todas las rondas En ataque? Aunque esté súper frío Que literalmente He fallado en muchos controles A nivel de la deos A nivel de todo He fallado todo Se me movía directamente Con un paco de cuidado ¿Por qué voy a jugar siempre así? Porque en este elo En este rango En puntería Te lo digo Me puede ganar hasta un cobre Tal cual ¿Vale? Ahora Están arriba del todo Ya hemos olido ya Vamos a jugar en este caso Lo quiero explicar En este caso Lo que no me van a ganar Es en posicionamiento Yo sé que en este rango Literalmente la gente Se posiciona como el culo Y así ha sido ¿Vale? ¿Qué hacía si esta chanca ahí? Ni puta idea ¿Qué hacía también la alibi? Nada Ahora mismo Aquí me pueden matar De cualquier lado O mejor dicho Me pueden matar cualquiera Y eso significa ser bueno No Simplemente tienen que mirar Literalmente a que alguien Caiga por aquí O alguien caiga no sé qué Sin embargo Si yo lo uso Yo lo uso en el posicionamiento Pero a ver Yo entuyo que para la tercera Partida y tal ¿Vale? Se ha metido el cabrón en punto Se ha metido Mira lo justo me pegaba Vale Tengo una atrás mía No A ver Tiene la actuación A los perros ¿Sabes qué es lo pegado gente? ¿Qué sitio Se ha puesto a hacer Perfire A saber qué ¿Sabes? ¿Can you plant? No se está Aquí no se mueven Me cago Son pinos ¿Qué? Y verlo Verlo Aquí fallan mucho más balas Lo he dicho Estoy ultra free Wow ¿Sabes qué es lo pegado? Que eso de normal Se refuerza ¿Sabes? ¿Sabes? Qué mierda Ahí fallan todas las balas Tío ¿Qué está haciendo gente? Me voy a mover Ah que hemos ganado Vamos a ganar gente Acabamos de ganar No se le da tiempo Sí le da tiempo Mira lo que se ha quedado Vamos a perder Por esta tío Por una milésima Qué pena tío Qué pena Ahora mismo Bueno En fin Nada Te lo digo Literalmente Intiada mía Pero 100% Qué pena tío Qué pena Pero bueno Lo he dicho Creo que es más que normal Lo he dicho al principio de la partida Que actualmente me encuentro Cuando menos juego Pero ya no es el tema de jugar o no jugar Porque eso ya es un poco indiferente Es decir Yo me puedo poner a jugar muchas horas durante el día Pero al menos en mi caso Por como yo soy Si yo no tengo como tal un objetivo real De el por qué juego No voy a jugar bien Tal cual En este caso Yo la verdad no sé cómo vamos a encargar esto Y os digo el por qué De normal yo hubiera hecho aquí un road to the Vamos a rankear en solo cup para tal Pero yo sé por como soy actualmente Que lo mismo Me voy a echar 2-3 partidas en rankear Me voy a tiltear Y no voy a volver a tocar rankear en esta temporada Tal cual Pero por qué Porque yo sé cómo soy ahora Vale Igual hace un tiempo Bueno Pues tal Pues tenía algo más de paciencia Ahora mismo no tengo ninguna paciencia Vale Una pena gente Haber fallado todas esas putas mierdas De balas contra el moci La verdad Tenemos aquí Vale van a estar en cocina Podríamos entrar desde bakery O de Incluso desde blancas incluso Pero bueno Qué pena tío Nah gente Así una pena Vale De hecho Si yo ahora mismo estuviera al 100% de mi capacidad Vale Si yo estuviera en plan jugando Como sé Como podría jugar y tal Se ganaría muy fácil las partidas Pero tampoco me quiero poner a jugar fuera cámara O jugar para tal No Pues mira Juego y ya se verá qué pasa Una pena No había nada reforzado Estaba todo con el culo El team me viene por Igual un poco interda mía Pero tampoco sé si el team me iba a venir agachado Me iba a venir a saber cómo Sabes De eso el team me ha venido Sin correr siquiera Va Entra El pasado pasado es Y no podemos hacer mucho más Así que Abre más hijo No va a ser que tengas eso ahí Un poquito sin abrir A ver que me rompe el drone Vale Tenemos un tío aquí En fin ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Ese es verdad Se va a venir para acá ¿No? ¿Estás haciendo esto tú? Muchas gracias Emilio Muchas gracias Emilio Pues no sé Pero mejor no preguntarle ¿Se habrá metido el perro este? No creo ¿No? No, era ese Tengo que comérmelo A ver si no va a venir para acá ¿Ese es Bandi? No, Bandi no ha muerto Vamos a ir aquí Vale, Bandi muerto Este perro no me va a perseguir ¿Verdad? A saber dónde me está picando Seguramente me está picando la ventana De hecho no No me está picando la ventana A saber dónde me está picando Detrás de la bomba ¿No tengo trones? No me lo creo Me cago en día Y no se me sirve a la cabeza Seré gilipollas gente ¿Quién cojones se pone ahí delante? ¿Quién se pone ahí? No pasa nada Venga, no tirteo Esa es la primera clave No tirtearse Hay que confiar en los guiris Vale, aunque tal Si lo llegas a ver Os lo juro Pensaba que estaban puseando Si llegas a ver que tal vez están droneando No me lo puseo No sé qué es una cabeza esa, la verdad Y mira que eso nunca está ahí Porque es una cabeza roja Algo Una tarta roja Otra vez para dentro Recargar Y a esperar otra vez Es un juego muy pasivo El que se juega en este rango Gente A correr Recargar Otra vez O hasta uno de vida ¿Vale? Maestro sin side ¿Ok? No solo está el último Two inside guys Two inside Jager on ping A maestro Another bomb ¿Ok? Two inside Twitch Two inside Un bomb Mira, me voy a cagar en tu estirpe Que están dentro pesado Acabo de decir One on ping ¿Ok? Jager on ping Esto es lo que realmente me metaba Que diga, tío Dos dentro de la bomba Sigue mirando fuera el perro Ok, one on ping Nada Y sigue con lo mismo, tío ¿Ves? Ay, Dios santo hermoso Ho vendido, tío Esto, te lo digo Y no quiero, ¿vale? Pero esto es lo que me cabrea Que digas Twitch En plan, dos dentro Dos dentro Y sigue mirando fuera En plan, tío Dos dentro ¿Sabes lo que es lo malo? Que los ruseos te van a salir bien Una vez Dos veces La tercera ya no te va a salir bien Porque literalmente te van a comer Todos los mocacos Vale Vamos a ir a rusear ¿Por qué no podemos hacer otra cosa? Van a estar arriba del todo Vamos a ir por blancas seguramente Porque por rojas Es muy complicado rusear Y os explico el motivo, ¿vale? El motivo de ¿Por qué no se suele rusear nunca rosa? Perdón, rojas Es porque tú tienes que subir Obviamente todas las escaleras y tal Y luego das a la posición de cigarrillos La posición de cigarrillos Es una posición Que sabes que va a haber gente Si o si De forma defensora Tú sabes que va a haber gente ¿Vale? Porque los atacantes Tienen que venir de las trampillas Entonces es una posición Entonces es una posición que de normal Se suele piquear Se suele holdear Entonces es de roja un poco Inteada ¿Vale? De acá ¿Qué pasa? Que solamente nos quedan blancas Porque por otro lado No podemos meternos por las ventanas Esperando a la suerte La verdad No podemos esperar a la suerte En este caso En este tipo de ruseos Si tuviera manos Sí Pero como las tengo ahora Pues no puedo confiar a la suerte Vale Ahora sí que he abierto rotación Tenemos aquí uno en cigarrillos O sea en piano Es que me encuentro Hiper feo Gente Qué pena tío Cabrón este conmigo tío Otra vez pero El posicionamiento Gente Este tío aquí Qué coño es este tío aquí Y además el otro Vale Al menos Quien iba detrás mía No te pongas ahí a fucear Amigo O sea No te pongas ahí a dronear Se va abajo Pero qué sentido tiene Qué desastre De partidas tío Dios santo hermoso Por cierto gente Gracias por las suscripciones Vale Estoy más atento a las partidas O sea la partida Porque si encima de que no estoy Tal Estoy disperso Le he pegado Qué pena La verdad Qué pena Igual que esto Qué sentido tiene Vale A nivel de posicionamiento Que haya dos personas En el mismo sitio Es decir Que haya dos personas Este es el mismo delante ¿Verdad? Sí Eso Qué sentido tiene que haya dos personas En la misma posición Vale Yo me esperaba que hubiera Habéis visto que he entrado Justamente por aquí Por esta zona Y me he ido Luego para la bomba de cocaína O sea de causter y tal Yo me esperaba que hubiera A ver si tengo cámaras o algo No tengo cámaras Me esperaba que hubiera Una persona metida a la derecha No estaba Digo pues tiene que estar al fondo Tampoco estaba ¿Dónde estaban? Las dos directamente Debajo de la claraboya ¿Qué sentido tiene? Pues ninguno Pero bueno Tampoco refuerzan eso Bueno Vale Por fin se ha No sé Se ha motivado a entrar Aquí la Ivana Vale Confío igualmente en ellos ¿Eh gente? Confío No pasa nada Este puede abrir ¿Vale? Para la zona de Freezer No voy a decirle nada Porque se va a liar Le voy a poner nervioso Eso Corre Corre a tope Ahí está Vale Lo tiene que meter a la izquierda Pero ¿Dónde va? ¿Qué sentido tiene que haga esto? ¿Pero qué haces? ¿Quiere dejar de mirar afuera? Pesado ¿Qué sentido? ¡Tío! Literalmente Ha empezado a disparar El pulso de su compañero No sé si al final Lo ha matado él O el Vigil Time Nada Chicos Esto es un GG Well Play Y vamos a la siguiente partida ¿Quieres ir a la izquierda? Sí ¿Quieres ir a la izquierda? Sí Push Time Left Left Now Tío ¿No habéis visto que lo tenía Literalmente a su puta izquierda Y no se ha dado cuenta? Dios santo Hermoso Tío Mira el otro también Madre mía Bueno En fin Nada La gente no tiene orejas Lo siento Mucha gente Pero No hay orejas Difícil decisión Gente Si morimos Perdemos la ronda Si me quedo fuera No sé ¿Qué coño has dicho? Voy a coger un lesión Porque no sé ¿Qué ha dicho? La verdad Si me voy fuera a romear ¿Qué es lo que debo hacer? Porque lo que no puedo hacer Es que tomen ellos el punto Es decir Que tomen la iniciativa Si muero Perdemos la partida Si me quedo entre un punto Y toman ellos la iniciativa Que es lo que va a pasar Morimos Vale Literalmente Tenemos que esperar A que el equipo haga algo Y por eso gente Yo nunca juego No suelo jugar nunca Bueno no Nunca juego literalmente Con mi principal Ranker Vale Solo ¿Podría jugar con alguien? Si Pero Con los que les solía jugar Juegan literalmente Muy tarde para mi O sea Juegan muy tarde Vale Antes se jugaba mucho más temprano Ahora no Literalmente Ahora se ponen a jugar A partir de la 1 y media De la mañana 2 de la mañana Y digo Pues no La verdad que no Chaval Pablete por ejemplo Está también con la serie Del solo Q Por lo que Pues eso No voy a decirle Que juegue conmigo Porque no Voy a abrir Bueno Voy a abrir Vamos a esperar Vamos a suponer Vamos a Vamos a A rezar yo creo Vale Porque haga bien las rotaciones Don't close Tío Es que me vas a cerrar Todas las putas rotaciones Pero es que estos Te loquetes Tío Que cojones Pero vamos a ver Pero por qué cierras aquí Ya más Cierra un y se va Vale Gente por favor No os metáis a jugar A Rainbow Six Siege Si no tenéis ni idea del juego Vale Este chaval Literalmente Acaba de decir al principio Que es la primera Es que juega Que les muevo jugando No me metas a jugar Arranque Si no sabéis lo que es esto Vale Porque jodes a la gente La verdad Me ponen todo nervioso Esto que han hecho Que es esto Y la rotación aquí Vamos a poner aquí atrás Por un poco XD Pero bueno Que es esto Mira la rotación Que cojones hago Gente Aquí directamente Podría haber visto yo Aquella zona Este se va a quedar aquí ¿Verdad? Vale Está con él Vamos a hacer una cosita Ya que me han pedido Hacer directamente eso He escuchado repanear Pero No sé si este sitio Se va a quedar ahí o no Vale bien He escuchado He escuchado a alguien Por abajo Y como sé que Rook Ahorita me tiene Y se ha movido Para él la vida Pasa lentamente Pues a fin Lo dicho Me quería haber quedado en punto ¿Es un rappelín, Doc? Me cago en, tío Joder Sí, es un rappelín Gracias por el info Esa está de partidas, tío Este está muerto ¿Por qué? Left, 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 left Window Están sordos, gente Me dan ganas de pegar Un puñetazo Así a la mesa, tío De la impotencia, tío No picáis Please save Please Please save Porque voy a pegar En toda la boca Es que tan sordo, gente Lo siento mucho Pero no puede ser normal Porque esto ya no es que No sepa jugar, tío Es que este es sordo Y lo siento mucho Pero es que me cabreo Me triteo Y empiezo ya A maldecir, tío Eso, rezad, gente Rezad La primera partida Mira dónde está el rug, gente En todo el medio Voy uno menos Vale ¿Dónde picáis? Vale, acabo de escuchar Que está en el pasillo Por favor Te va a ver desde la rotación Vale, este Bueno Puede tener un mejor pick Pero bueno Mira dónde se pone Que está aquí que toca En el puta cámara Coño Vale Este es muy buena Vale, Rook Vale, al menos Rook Se pone ahí Va a hacer un poquito de tal Vale Va a entrar por la rotación De Freezer Vale No voy a decirles nada Vale, pingueado Menos mal No voy a decirles nada Porque seguro les digo Freezer No saben qué es Se ponen a mirar Detrás suya Y lo matan Vale What the fuck Dice impotencia ¿Por qué? Dice que cada uno juega Y hace lo que quiera Eso lo hace si quiere Pues en el Minecraft Vale Que es un Bueno Un juego para hacer eso Aquí no Aquí tienes que hacer Lo que tienes que hacer Vale O sea La gente que diga que no Es que si una persona juega Mal Pues tal Esto no es de fallar balas O de tal Es de saber del juego Vale Si tú no juegas como Como es el juego Pues amigo Por saco Me explico ¿No? Esto de No es solo un juego Amigos Mensajito aquí del señor Chocas Tú cuando juegas una partida A un videojuego Y pierdes No te enfadas Y piensas que es un juego Eres una mierda Eso es lo que eres Siento decírtelo Eres una basura No eres competitivo No eres nadie No vas a conseguir nada En la vida Eres un perdedor Siento mucho decírtelo Es la realidad Esto no es un juego Nada es un juego Esto que está aquí Detrás de la cámara No es un juego ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú? ¿O qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena Me jode que flipas Cuando pierdo una RBG Me jode que flipas Porque no es un juego Somos 10 personas Contra 10 personas ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James Si es un juego Maldito ignorante de mierda Pregúntale a LeBron James Si es un juego Que igual te pego un tortazo ¿Pero cómo que un juego? Un juego lo será para ti Que eres un noname de mierda Que no ha conseguido nada en la vida Para mí no es un juego No te equivoques Tanto de no es un juego Pues será un juego para ti Yo me he quedado la vida con esto Y para mí perder así Pues no me gusta Si pierdo Porque el equipo enemigo Ha sido muy superior Perfecto Ahora si perdemos Porque directamente este tío Se pone a decirme su vida En la fase de preparación O en esta fase de elección de personajes Pero luego en el juego No hay nadie Ni un santo alma Que tenga micrófono Pues en plan Pues chicos Entonces ahí sí que me quedaría La verdad Porque en plan Ah bueno Pues hola buenas tardes ¿Qué tal? Encantado de conocerte Pues mira Yo esta mañana he desayunado Macarrones con albóndigas Y ah pues muy bien tío Luego viene el juego Y no entras No dices nada En plan tío Vale voy a estar abajo Pues literalmente Sabes que es lo que voy a hacer gente Como sé que sí que me quedo el último Puedo llegar a clutchar la ronda A ver No con mi puntería que tengo actualmente Pero bueno Creo que por tal Voy a jugar literalmente con ellos Pero literalmente a no morir ¿Vale? Si se quedan dos minutos y medio droneando Me voy a quedarme con ellos ¿Vale? Para que vosotros veáis Como es esta vaina Ahí ven conmigo ¿Verdad? El maverick Vale me voy a fiar Ese caso de la twitch ¿Vale? Que es la que más o menos XD ¿Vale? Este es una mirapolla ¿No? Pues muy bien No pasa nada Ojo, ojo, ojo Voy a hacer prefire Si me va a cruzar No te me cruces Bueno no pasa nada Van a entrar por trasera Vamos a abrir igualmente nosotros Varios frentes ¿Vale? Más que nada Para que no se sientan ellos seguros ¿Vale? Están cerrados Vamos a ir Hasta que deciden entrar ¿Sabes qué pasa? Aquí no va a entrar absolutamente nadie ¿Ves? Son tres tíos mirando Esperando a ver que pase algo Me tengo idea con ellos No con la otra El primer se supone Cubre el pasillo ¿Vale? Porque está ahí Hace un buen ratillo Vale que vamos a abrir Freezer Se ha bajado Congelador entero Eso está bastante bien Lo malo que aquí no va a hacer Es que a mí esto me aburre Gente así juega así Vale Tenemos a ese llegue ahí tirado Podemos entrarnos por aquí ¿Eh? Tenemos uno en el pasillo Pero ese debería ser Del Blackberry ¿Vale? Vamos a darle la info One on pin ¿Ok? Es un floor No entra nadie tío No Si es que no me está ocurriendo ¿El Blackberry qué hace tío? Porque el Blackberry Se supone que está ocurriendo algo Pero no está ocurriendo absolutamente nada ¿Dónde está tirado el perro tío? Ay Pues nada Confero a la suerte gente ¿Sabes qué es lo peor gente? Que me mata a mí En lugar del Blackberry Que tenía delante tío De hecho mira Si os dais cuenta Al Blackberry Le ha pegado Porque esta es su sangre Esto que ves aquí La pared Esta es su sangre Creo que tiene unas caderas arriba Por favor Menos mal Vale Un minuto Por favor Habéis ido Nada Y ahora este tío Que literalmente se pega Dos minutos y medio Droneando Queda un tío Y se pone a rushear Es que es para pegarle en la boca Y se va a poner a plantar aquí Dios santo bendito Good job Madre mía Hermoso Bendito Tío ¿Cómo es posible Que se pueden quedar Literalmente Minuto y medio Droneando Y cuando queda Un tío Se pone a rushear El punto Sin tener Ninguna sola información No me lo explico La verdad Lo digo en serio Vaya telita Hasta que pasemos Un rango interesante Esto va a ser Voy a decir Jesús Madre mía No te 17 No te líneo No te юneas No te buscando No te Andres CC por Antarctica Films Argentina